Unos 20 galenos egresados de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de la provincia de Camagüey recibieron en Guaymar sus títulos de graduados aún en medio de un complejo panorama epidemiológico que los ha mantenido en la atención a pacientes positivos a la COVID-19 en diferentes zonas rojas. Hemos tenido la tarea que nos ha dedicado a la cual hemos puesto empeño a esta tarea del enfrentamiento a la COVID-19. Hemos estado trabajando todos los recién graduados en zonas rojas. Realmente todas las personas tienen la motivación de hacer su examen estatal y recibir su título. Hoy por fin tenemos la posibilidad de tener ese título entre las manos después de seis años de un largo batallar porque es una carrera compleja, difícil y que sobre todo a la cual tenemos que ponerle corazón y también todo el empeño para salir adelante y cumplir con los objetivos que tiene trazado el programa médico en nuestro país. Yo pienso que sobre todo este grupo de graduados que nos ha tocado enfrentar la pandemia prácticamente en su punto culminante. Ha sido bastante humanista la labor que realizamos y los pacientes los reconocen porque no solamente es la parte médica sino el apoyo psíquico que nosotros le aportamos a ellos y los familiares también los reconocen. Ha sido una graduación atípica porque primeramente nos enfrentamos a la zona roja incluso antes de graduarnos y bueno nos han querido hacer este homenaje hoy bien merecido que lo tenemos después de tantos meses de sacrificio directamente enfrentándonos a la COVID y realmente creo que ha valido la pena. Mucha experiencia, muchas personas que hemos conocido, muchos familiares, pacientes que hemos ayudado y eso es lo que más nos alegra al final del día. Cargados del humanismo impregnado por el ejemplo del líder histórico Fidel Castro Ruz, cuatro de los recién egresados recibieron reconocimientos especiales por integrar el movimiento político Mario Muñoz Monroy teniendo en cuenta su desarrollo integral en la vida universitaria y la formación individual de cada uno de ellos. Por su parte los doctores José Daniel Suárez Nieves, Daylene Huerta y Jessica Atacé recibieron títulos de oro como premio a su desempeño en la trayectoria de la carrera. Ricardo González, miembro del Secretariado Provincial de la Federación Estudiantil Universitaria patentizó en sus palabras el compromiso asumido por estos jóvenes al recibir sus diplomas de graduados. Salvar vidas apegados a los más elementales principios éticos y humanos es la premisa esencial de este valeroso ejército de batas blancas. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.